Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Pese al panón futbolístico por la epidemia mundial del coronavirus, las directivas de los grandes clubes no descansan. Y a pesar de las noticias que siguen saliendo relacionando a Neymar con el Barcelona, a día de hoy está prácticamente descartado. Pues atención a esta bomba de última hora desde París. Una fuente de la capital francesa muy cercana al Paris Saint-Germain revela que Kylian Mbappé y su entorno se han puesto en contacto con Erika Vidal e Bartomeu para concretar las cláusulas del nuevo contrato de Kylian Mbappé con el Barça. Y también han hablado de la gigantesca operación en la cual entrarían varios cracks del Barcelona más una cantidad astronómica de dinero. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No se olviden de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.